49 dividido por 3, 4 no es menos que 3, por lo tanto con 4, 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo, 3 multiplicado por 1 es 3, 3 es la clóseta, 4 menos 3 es 1, 19 3 multiplicado por 7 es 21, excesivo, multiplicado por 6 es 18, 19 menos 18 es 1, no hay número que se despegue, por lo tanto completo, siempre completo con 0, y aquí con punto 10, 3 multiplicado por 4 es 12, excesivo, multiplicado por 3 es 9, 10 menos 9 es 1, completado con 0, punto solo una vez, 10, 3 multiplicado por 3 es 9, 10 menos 9 es 1, completado, 3 multiplicado por 4 elevado con 0, punto numero 1, 2 multiplicado por 3, 8 multiplicado por 4 elevado suerte, por lo tanto, este laughs 3mbro, or this